En este tutorial te enseñaré cómo usar los modos de fusión en Clip Studio Paint para una animación de día y de tarde. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este vídeo. Comenzaremos por la animación de día que es la más sencilla de hacer. Como pueden ver acá tengo la animación de la chica por separado del fondo. Creamos una nueva capa rasterizado y de nombre le podemos poner por ejemplo color base. Y a esta capa le vamos a activar ajustar a capa inferior para que solamente afecte a la chica. Y ahora vamos a ir a la herramienta cuenta gotas, seleccionamos el color por ejemplo el color del cielo, el más claro y rellenamos. Tenemos el siguiente resultado y ahora vamos a los modos de fusión y acá tenemos varios para elegir. Yo voy a elegir multiplicación, como pueden ver afecta bastante a la animación y también pueden ver cómo influye si tenemos activado ajustar a capa inferior. Bajamos la opacidad de esta capa a 25 para que se integre mucho mejor. Ahora creamos una nueva capa rasterizado de nombre brillos y esta capa vamos a activar el modo de fusión, añadir brillo y vamos a elegir la herramienta aerógrafo con la sub herramienta suave. Y el color va a ser el color verde más claro de los árboles. Y comenzamos a pintar suavemente los brillos de la animación, también podemos pintar el fondo si nosotros queremos. Le damos a play y por el momento tenemos el siguiente resultado que funciona bastante bien ya que era una animación bastante fácil de hacer. Ahora vamos por la animación más complicada, la animación de tarde. Como pueden ver, la chica tiene los colores originales de la animación anterior. Para ello creamos una nueva capa rasterizado de nombre color base y esta capa también vamos a activar ajustar a capa inferior. Con la herramienta cuenta gotas vamos a elegir uno de los colores del fondo, por ejemplo este color naranja y vamos a pintar con la herramienta relleno solamente a la chica. Tenemos el siguiente resultado, vamos a los modos de fusión y vamos a elegir multiplicación y le bajamos la opacidad por ejemplo a 50%. Este es el resultado que tenemos por el momento, se va integrando mucho mejor. Creamos una nueva capa rasterizado, de nombre le podemos poner sombras y activamos ajustar a capa inferior. Con la herramienta cuenta gotas elegimos un color oscuro del fondo y vamos a comenzar a pintar con la herramienta aerógrafo la parte oscura de la chica. Y acá por ejemplo en modo de fusión vamos a cambiarlo a luz fuerte que como pueden ver funciona bastante bien. Por último vamos a agregar una última capa rasterizado de nombre podemos ponerle por ejemplo brillos y acá vamos a agregar obviamente los brillos de la escena. Vamos a activar añadir brillo en modo de fusión y con la herramienta cuenta gotas vamos a elegir el tono más claro de la escena. En este caso serían las nubes de color amarillo y con la herramienta aerógrafo comenzamos a pintar los brillos de la chica. Y esto es lo que tenemos por el momento pero falta algo más. Creamos una nueva capa llamada ambiente en modo de fusión, cambiamos a claro suave y ahora vamos a agregar un degradado. De los que vienen por defecto vendría bastante bien brillo anochecer. Vamos a desplegar esta herramienta como pueden ver de esta forma y esta es la dirección de la luz de la escena. Como pueden ver se integra perfectamente a nuestra animación con el modo de fusión claro suave. Y este es el resultado que tenemos con la escena de tarde. Se ve realmente genial y se integra muy bien todos los pasos que hemos realizado con los modos de fusión que hemos ido agregando paso a paso. Agregamos una nueva capa rasterizado de nombre ruido y en los modos de fusión vamos a cambiarlo a superponer. Vamos a agregar una pequeña textura, vamos a filtro, renderizar, ruido berlín y en escala vamos a ir cambiando este valor. Para adaptarlo de la mejor forma a nuestra animación y que sea algo sutil. Con uno está bastante bien y le bajamos la opacidad a 50% y se vería de esta forma. Este es un pequeño tip que les doy por si quieren agregarle más cosas a sus animaciones. Y bueno, este es el resultado estrella de nuestro tutorial. Como pueden ver los modos de fusión nos pueden ayudar a hacer la postproducción de nuestras animaciones sin tener que ir a otro software. Les dejo un saludo, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Les dejo un saludo, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.